Con su permiso, Presidenta Guadalajara, honorable Asamblea. Sin duda alguna esta reforma es positiva. El objeto de la misma tiene dos temas centrales. El primero es pasar a un esquema electrónico de acceso al diario oficial de la Federación y el segundo es incorporar a los órganos constitucionales autónomos para ser considerados con publicaciones obligatorias a través de este órgano, lo cual por supuesto que estamos a favor. Sin embargo, hay dos temas en una sola reserva que quisiéramos proponer. Lo hicimos en el seno de la comisión y es un tema que hemos venido platicando. El primero tiene que ver con la certeza. Y dejen ver si logro explicarme. El diario oficial de la Federación sirve como el documento oficial a través del cual se hacen públicas las decisiones de órganos de gobierno. Es muy importante que los mexicanos, los ciudadanos tengan la certeza de que lo que ahí se dice no puede ser modificado. En ninguna ocasión anterior. Es muy sabido, particularmente a nivel local, que en algunas entidades, en algunas ocasiones, lo que en un momento aparece en el boletín oficial del Estado, en unas cuantas horas puede cambiar o al día siguiente resulta ser que siempre no se encontró esa publicación y demás. Y esto genera una falta de certeza jurídica para los gobernados. A nivel nacional no se tiene ese problema porque se imprime siempre el diario oficial de la Federación. Bueno, este cambio que estamos haciendo de pasarlo a la versión electrónica deja sin tener ese documento físico que pueda ser comprobado en una sola versión que se tuvo público para el acceso de todos los ciudadanos. Lo que hace esta reforma es decir que se le da una copia a una serie de instituciones, a la UNAM, al Archivo General, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores de la Corte y de la Oficina de la Presidencia de la República, que son los órganos que están obligados a publicar. Entonces, a ellos sí les das una copia. Muy bien. Entonces, mi propuesta es la siguiente. En un primer término, si se están pleando a los órganos constitucionales autónomos para que estén obligados a publicar, que a ellos también se les dé una copia. Así como se les da a la Presidencia, a diputados, a senadores, a la Corte, a todos los que están obligados a publicar. Bueno, pues, si existe obligatorio que publiquen los órganos autónomos, también dale una copia certificada al órgano autónomo para que tenga el documento que garantiza que su acto fue publicado. Esa es una primera parte de la propuesta. La segunda parte de la propuesta tiene que ver con lo que les comentaba ahorita de tener la certeza de que no pueda ser modificado. Esa copia que se pone en la ley, que va a ser entregada a los órganos, debe ser entregada el mismo día que es publicado. El diario. Pues, para tener la certeza de que existe la versión electrónica, que siempre puede ser modificable, y un documento impreso, pues, a donde puede uno corroborar que está ahí la información pública que fue generada por el órgano en comento. El dictamen que nos presentan dice que el mismo día se le va a dar la copia a todos estos órganos. Si me permite un momento, senador, le rogamos al Pleno y a la Asamblea que poner atención a lo que está planteando el senador Cepeda y le pedimos a los asesores que despejen los pasillos y que haya un poco de orden, por favor. Gracias. El texto del dictamen dice que esa copia se le va a dar el mismo día que se publica el diario, pero si te vas a la revisión de la ley, no dice eso. Entonces, la propuesta es que sea consistente la ley con lo que dice la explicación del dictamen que se va a hacer. Porque si bien en la explicación de la reforma lo afirma, en la ley no. Entonces, no va a estar obligado el diario a darle esa copia física a todos los órganos. Y esa copia física es la que te da la garantía de que no se ha modificado ese diario. Porque yo les pregunto, a ver, una resolución del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de cualquiera, que solo sea publicada por versión electrónica, puede ser modificada por la misma vía electrónica. No te da la certeza a ti, ciudadano, de que ya eso que está ahí publicado es lo que legalmente procede. Y ha pasado. O sea, en los estados ha pasado. Hay muchísimas anécdotas de este que estoy platicando. Entonces, evitemos los huecos que permitan no dar certeza. Entonces, en concreto, ¿cómo se agota esta falta de certidumbre? Con dos medidas. Primero, que se amplía los órganos constitucionales autónomos. Si van a estar obligados a publicar, dales una copia del diario. Pues es elemental, así como se la vas a dar a los diputados, a los senadores, a la Corte y a los demás. Y segundo, esa copia dáselas el mismo día que publicas el diario electrónico. Pues, para que exista un lugar en donde los mexicanos, por ejemplo, el archivo, puedan consultar físicamente el diario. Entiendo el ahorro de no publicar miles de diarios, pero con seis versiones o siete u ocho. Pues la verdad, las cosas que lo puedes imprimir en una computadora o en una impresora. Darle fe y haces un documento oficial y no representa ningún costo. Entonces, en concreto, esa es la propuesta que les hago y espero que pueda ser respaldada. Muchas gracias, presidente.